Haga y todo el pedo completo dice... Ay bueno, que bueno que lo acepta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí vamos a coser Un cabrito Vamos a coser Un cabrito Y un mini cabrito Ah no, conejo Bueno, ahí va Le dijo, no Pues esta va a ser la pide Me van a liquidar Con un conejo Ah, ya no te voy a pagar Ya te estoy liquidando con el conejo Mira, mira, mira Mira como esta el conejo Ya papi Y las alillotas Mira Mira Ya papi Vamos a pastorear gallos todavía Pa Para terminarle Ahí está, ahora sí Ahora sí, ya le maté foto Ya Ya un cabrito chiquito Y dice Para eso era un cabrito Y cuantos pinches Que lindo, la mera verdad Ya está wey Un día pase unos cuatro así Ahí está ahí Tengo mare Caben cuatro muy bien Así Pongan la tapa Pongan la tapa Ayúdenle, Andrés a poner la tapa wey Para meterle la leña Para agárrate allá Donde